¡Hola amigos! El día de hoy tenemos una actividad preparada justo para la primavera. Podemos aprovechar el calorcito, el clima y así explorar mucho pero mucho más y sembrar nuestras semillas y crear nuestro propio invernadero. Semillero o cartón de huevos. Semillas variadas. Papel o cartulina. Palitos de madera o palillos. Tierra. Pegamento. Una cuchara. Agua. Y una bolsa de plástico. Coloca tu cartón de huevos. Luego pon un poco de tierra en cada uno de los edificios donde vas a poner tus semillas. Después coloca las semillas. Cúbrelas con otro poco de tierra. Toma agua y riégalas suavemente, poco a poco. Recuerda que puedes utilizar las semillas que más te gusten, las que tú quieras. Posteriormente, en una hoja de papel, escribe cada una de las especies que vas a utilizar. Y si quieres, puedes hacer un pequeño dibujo que ilustre la especie. Esto va a hacer que se vea más bonito. Y así las puedes reconocer mejor cuando vayan creciendo. Recuerda que tienen que ser muy chiquititos, como pequeños banderines, porque así va a ser nuestro invernadero. Recórtalos y que te queden en forma de triangulito. Después los vas a pegar en los palillos o en los palitos de paleta. Puedes hacerlo de seis diferentes plantas o de todas las que tú quieras. Pero recuerda que te tienen que caber en una bolsa. Una vez que tengamos todas nuestras semillas perfectamente marcadas, vamos a meterlas en una bolsa de plástico. De preferencia que sea transparente para que puedas observar todo el proceso. Y después lo vas a colocar cerca de una ventana o si tienes un jardín, en la parte del jardín. Lo importante es que le lleguen los rayos del sol. ¡Listo! Nuestro mini invernadero está completo. En los próximos días vas a ver cómo germinan las semillas. Sé muy paciente, cuida mucho tus plantitas. Si observas que empiezan a crecer, sácalas de la bolsa y más adelante pásalas a una maceta. El proceso es muy tardado, por eso no lo podemos ver aquí. Pero no te preocupes, tómale foto a tu proceso y cuando hayan crecido, mándanos una foto aquí abajo en los comentarios. Te deseo muchísimo éxito con esta actividad. Recuerda, ten mucha paciencia. Si no te sale la primera, no importa, vuelve a hacerlo. Y si quieres más actividades como esta, Taller de Creatividad tiene muchísimas para ti. También recuerda que la naturaleza ayuda a los pensamientos positivos a nuestros niños. Y hoy en día eso lo necesitamos muchísimo. No te pierdas nuestra siguiente actividad aquí en Heraldo Kids. La tenemos preparada especialmente para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Adiós!